Te amo. Yo te amo a ti. Te amo más. Yo más. Y estás vivo y estás conmigo. Te dije que nunca te iba a dejar. Perdón. Perdón. Perdón de que no te preocupes. Es que no sabes la mañana que he tenido ha sido tan complicado. Es que digamos que ha sido un día lleno de revelaciones, Vivi. ¿Por? Pues me enteré que Dionisio en realidad es un Vivales. Y quién sabe si se llame Dionisio porque tiene varios alias. Además de que resulta que llegó el papá de Daniel a la malquerida con un poder notarial para cobrar la herencia. ¿En serio? No, ¿en serio? Resulta que este hombre, el papá de Daniel o el hombre que lo registró, es el exmarido de mi mamá, el papá de Jimena. ¿Lo puedes creer? No, no. Increíble, ¿no? Y para colmo, ayer me mostraron una carta que mi tío Daniel le dejó escrita a Daniel. Y ya, ya entendí el motivo de su muerte. Ay, perdón. No, 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 tranquila. Ay. Tranquila, son muchas noticias al mismo tiempo. Tranquila. Y bueno, me cuentas. Hola, querido. ¿Me puedes explicar cuál es la urgencia de vernos? ¿Qué te pasa, imbécil? Imbécil eres tú por hacer cosas a mis espaldas. Ahora nos has metido en un lío que no sé cómo vamos a salir de él. ¿Pero qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Señor, le dijiste que el padre Daniel Díaz Acosta le sacaste un poder para reclamar el rancho y no te diste cuenta que ese tipo, el tal Francisco Javier, es nada menos que el exmarido de Agustina y el padre de Jimena. Ahora, ahora lo podemos perder todo por tu estupidez. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando al señor Francisco Javier Díaz. Ah, sí, sí, está en su habitación, ahorita mismo le aviso. Tú eres, tú eres la hermana de la señora Camila, ¿verdad? Sí. Ah, pues yo soy Amanda, la mamá de Natalia, la secretaria, bueno, ahora de tu hermana. Hola. Hola. Ahorita mismo le aviso al señor Díaz que lo estás esperando. Dígale, por favor, que su hija Jimena le urge hablar con él. ¿El señor Díaz es tu papá? Sí, yo soy Jimena Díaz Santos. Ah, no lo sabía. ¿Le puede marcar a mi papá, por favor? Como le dije, me urge verlo. Sí, 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 perdón. Gracias. Enseguida te comunico. Buenas tardes. En la recepción lo busca su hija. ¿Mi hija? ¿Estás segura? ¿No será mi hijo? No, 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 es su hija Jimena. Dígale que no soy. Sí, la tengo aquí enfrente. Ah, como que ya no tengo más remedio, ¿verdad? No se preocupe. Mientras le voy a ofrecer un café. Pase por acá, señorita. Su papá no tarda en bajar. Venga. Muchas gracias. Dionisio, yo te juro que no sabía absolutamente nada. ¿Qué pretendías llevando al padre de Daniel a rancho? ¡Dímelo! Tener otra alternativa, suéltame. Francisco contactó a Daniel y le firmó el poder. Con él sí quiso hablar. Con él sí quiso entrevistarse. Sin embargo, a nosotros simplemente nos ha dado largas. Pues, espero que te haya quedado bien claro que aunque tengas muy buenas intenciones, tú sola no puedes con todo esto. Se te fue un detalle muy importante. Investigar el pasado de ese tipo. ¡Sí lo hice! Me dijeron que... Que sí, que estuvo casado. Que había abandonado a su familia. Pero no le di importancia. ¿Cómo iba a saber yo que se trataba de Agustina y de Jimena? ¡Por Dios! Pues, ya ves. Con lo único que no nos podíamos topar, fue precisamente con lo que nos topamos. Bueno, ya, Dionisio. Tranquilízate. Tal vez no todo esté perdido. Hay la posibilidad de que podamos ocupar esto a nuestro favor. Por favor. ¿Cómo? Explícamelo. ¿Cómo? Utilizando a Jimena. Así como ella nos está utilizando a nosotros. Es que, desde mi accidente, Daniel ha estado posponiendo nuestra cita. Entonces, a mí se me hace muy raro. Yo creo que en una de esas ya hasta se arrepintió. Ella no quiere cumplir la voluntad de mi tío. O no sé, digo. Es que todo este rollo de la herencia, pues, lo ha perjudicado mucho. Y, pues, en una de esas decidió confiar en su papá y ella no en mí. No, 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 no. No creo que así sea. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué le dio el poder? Y además a Javier, tú no sabes lo que es este tipo. En cuanto pueda nos va a sacar del rancho, estoy segura. ¿De verdad? ¿Así del mal? ¿Mal? Tú no sabes lo que le dice mi mamá. Tú no sabes lo que nos hizo nosotros. O sea, no, Javier es terrible. Ahora, Becerra dice que no nos puede sacar. Sin embargo, yo tampoco me voy a estar ahí esperando a ver a qué hora se le ocurre a este tipo correr. Carmen, yo creo que voy a hablar con un aluncio con Isadora y les voy a pedir la casa que les presté. Y en cuanto Andrés se recupera, nos vamos a... No, 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 a ver. No, no, Camila, no te aceleres. ¿Cómo no? No, no, no. Tú no te vas a salir de ese rancho hasta que el mismo Daniel te lo pida o Becerra lo tenga que entregar legalmente. No, Camila, no antes. Ese rancho también es tuyo. Esa fue la voluntad de tu tío. Por eso hizo todas las cosas que hizo para asegurarse que tú lo ibas a tener. ¿Te vas a salir así de fácil? Lo hizo por mí, ¿verdad? Sí. Sí, yo sé que mi tío lo hizo para protegerme y... Uy, tienes toda la razón. Yo no puedo salir de ahí. Yo no puedo dejar las cosas así y abandonarlos a todos, a la gente, a mi rancho, a los toros, ¿no? No, no, Camila. Tú mantente firme. Y no te sales del rancho. Pasa lo que pase. Ya sacamos a Andrés del coma. Y está preguntando por usted. ¿Está bien? Sí, en puro sí. Ay, gracias a Dios. ¿Y lo puedo ver? Claro, acompáñame. ¿Ya? Sí, está bien, está bien. A mí sí, aquí. Sí, con los sí, con los sí. Viven tus deseos. Hola. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Estás vivo? Sí. Te amo. Yo te amo a ti. No más. Yo más. Y estás vivo. Y estás conmigo. Te dije que nunca te iba a dejar. Yo tampoco te voy a dejar a ti. Mi amor. Doctor, no se asuste. Aún se está recuperando. Va a tardar un poco en recobrar la conciencia, pero sí le puedo decir que su recuperación va a ser muy rápida. Mira, ha respondido perfectamente. Andrés. ¿Quién te quiere? Me grita tu mirar. Que no me lastima. No. ¿Quién te quiere? Nú